¡Vamos! 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 Pues yo voy a cantar y dar a tu bebé Tu bebé, Señor, pues mi bebé es siempre No levantamos, y estoy cansado Amén, porque está Levantamos nuestra alabanza, Haga en la masa. A todos los sentidos, sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero, gratis, gratis, estamos en este día, no se pobra, gloria a Dios, así que vamos a seguir con el propósito de este día, gloria a Dios, así que vamos a escuchar un canto en este día, con el hermano que viene preparado. Mi hermano Ernesto Zavala, viene también a glorificar el nombre de Cristo en este día, quiere dar frutos de labios, por agradecimiento nada más, ¿verdad que sé, hermano? Gloria a Dios, así que démosle un aplauso al rey en este día. Gracias. 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 a Dios. Quiero leer una porción, bueno, bueno, yo quiero basar mi enseñanza en esta parte en un libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde quiero hablar precisamente acerca de este tema que Dios me ha conseguido estar desarrollando la importancia que tiene, aprender a ser fuerte en las tormentas de la vida. Hijo de Dios, en algún momento de su vida, por lo menos una vez o más veces, va a tener que pasar por alguna situación difícil. Gloria al Señor, no lo quiero resaltar ni asustarlo, pero yo creo que es una prueba muy justa la que Dios nos da para poder, oiganme bien, para poder Dios formar su carácter en nosotros. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de carácter. Pasadas estas cosas, dicen el nombre de Jesús. Aconteció que los hijos de Moab, los Moabitas, los de Amón, que son los Amonitas, y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Escucha esta palabra. Y dice que acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una grande multitud de la otra parte del mar, y de la desidia. Imagínese usted, contra ti viene una multitud, tú viene una tormenta terrible, con deseos de destruir, de hacerte pedazos. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios en esta tarde, para pedirle que Él tome el control de nuestras vidas y de nuestras mentes. Padre Celestial, digaselo a Dios, toma el control de este servicio. Señor, que aprendemos todo espíritu, toda potestad en los años, que quiera detener el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Dios te ruego, Dios, que tu mano de poder, que tu mano suerte, que tu mano santa, Señor, venga con la instrucción de vida, para poder fortalecernos, para poder llenarnos, para poder ser fuertes, Señor, en contra de las acechanzas del diablo, en contra de las acechanzas del enemigo, que viene con una gran multitud, Señor, a querer destruir todo lo glorioso, todo lo precioso que has construido en nuestras vidas. Esa gran salvación, esa gran salud que nos has dado, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a protegerla y a cuidarla, Señor, de una manera preciosa, con un tesoro preciado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Y améndele a manos hermanos, en el tiempo de Dios, que estás cerrando. Amén. 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 Ahora recibe la gloria, ahora recibe el amor, solo tú eres digno, Cristo, la resimila la oración. Ahora recibe el amor, solo tú eres digno, Cristo, la resimila la oración. Él quiere, escúcheme bien en esta tarde, que usted lo mire, que usted lo vea en las tormentas de la vida. Fue precisamente lo que sucedió con los apóstoles cuando estaban en medio de la tormenta. Ellos pudieron mirar a Cristo, habían estado con Él, habían compartido muchas cosas, sabían que era el Salvador del mundo, pero nunca habían experimentado lo que ellos vieron en esa ocasión. Probablemente lo habían visto sanar a algún enfermo, probablemente alguna liberación espiritual en alguna persona, pero nunca habían visto que le ordenara a los vientos, que le ordenara a los tormentos que se detuvieron. Crea que fue una experiencia inundable para ellos. Jamás se les olvidó, se quedó muy grabado en sus corazones. Por eso, en medio de la tormenta, Dios se dirige a nosotros. Y nos dice, valor, tenga un valor, soy yo. Yo soy, no tenga ni miedo. Y nos lleva del caos a la calma. Nos lleva del pánico a la paz. Y entonces es cuando realmente sale una verdadera adoración de nuestros corazones. Cuando vemos la paz de Dios, que es la que hace la hoja, la que hace el cambio radical en las vidas y en los corazones. Hay momentos en la vida de la gente que nunca más se volverán o se volverán a repetir, nunca más van a volver a ser iguales. Momentos que nos sirven como marcas en el camino por donde vamos caminando para siempre. Este acontecimiento fue precisamente uno de esos. Lo que le decía al principio, lo que marcó realmente la vida de los apóstoles. Lo que marcó una marca preciosa que los marcó y una experiencia que jamás ellos pudieron olvidar. Haber visto lo que vieron, experimentar lo que habían experimentado. Nunca habían visto a Jesús como lo vieron en esa tormenta. Lo habían oído en la predicación, habían oído que era poderoso, pero lo que ahora estaban viendo jamás se les iba a olvidar. Se iba a quedar bien marcado en sus vidas para siempre. Ellos pudieron decir, mira Dios. El Dios que no puede quedarse tranquilo cuando hay tormenta, cuando hay algo demasiado fuerte que está estremeciendo nuestras vidas. Él no se puede quedar tranquilo. Bendito su nombre. El Dios que deja que me asuste lo suficiente como para que pueda verlo y poder experimentar su poder y poder experimentar su gloria. Que es lo más importante que Dios quiere demostrarnos a cada uno de nosotros. Así que deje que de repente Dios lo asuste para que experimente su poder, para que experimente su gloria, para que pueda ver a Dios realmente como Él es. De otra manera nunca miraríamos a Dios. Si todo marcha perfectamente bien en nuestras vidas, Dios no tiene ninguna forma para poder manifestarse a nosotros. Gloria al Señor. El Dios que usa las tormentas de la vida como un sendero para acercarse a nosotros. Él mira la oportunidad de la tormenta para tener un acercamiento. Porque sabe Dios que cuando estamos en angustia, que estamos en tribulación, es cuando sale el clamor más profundo del corazón del hombre. Y es el sendero que nos acerca con Dios para poder tener la experiencia y poder mirarlo por fin, cara tal y como Él es. Dios, bendito su nombre, bendito su nombre. Él usa, decía, las tormentas de la vida para poder tener un acercamiento con nosotros. Cuando usted reconozca a Dios como creador, lo va a admirar. Cuando lo reconozca como sabiduría, yo creo que usted va a aprender mucho de Él. Pero cuando descubra su fuerza, descansará realmente en Él. Pero solamente cuando lo salve, es cuando va a salir la verdadera adoración de nuestros corazones. ¡Vengan, Señor! Aquí es donde quiero centrarme en esta ocasión. ¿Qué tipo de tormentas nos acechan en nuestra vida diaria? En Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, sino contra potestades, contra malicias espirituales que vagan en los años. Aunque Satanás pueda obrar por medio de personas que de alguna manera herirnos, digo esto porque a veces no nos damos cuenta que en ocasiones llegan los ataques del enemigo y utiliza probablemente a personas que están en nuestro entorno para herirnos, para tratar de evitar que Dios siga trabajando en nuestras vidas y utilizará este tipo de situaciones para que en este tipo de circunstancias nos hagan distraernos. Y debemos recordar que realmente el verdadero enemigo no es una persona, que el verdadero enemigo de nuestra vida no se trata de un asunto de carne y sangre, sino que se trata más bien de malicias espirituales que vagan en los años. Y muchas de las veces cuando suceden situaciones, cuando Dios de alguna manera utiliza a alguien para hacernos sentir incómodos, lo miramos como un verdadero enemigo, pero realmente lo que está sucediendo en nuestras vidas es que el asunto no tiene que ver con carne y sangre, sino que el asunto es espiritual. Por eso cuando usted tenga algún tipo de fricción en su vida, usted trate de entender, trate de visualizar que son las malicias espirituales que vagan en los aires, que a veces permite que utilice a personas para tratar de parar la corriente del Espíritu Santo que quiere bendecirnos en nuestras vidas. Y si ustedes lo toman de una manera personal, no lo van a entender, no se van a dar cuenta que es la fórmula y la manera como el diablo trabaja para querer detener el programa de la redención que Dios inició en nuestras vidas. Gloria al Señor. En una ocasión, en Mateo 16, 23, el enemigo intentó utilizar a uno de los discípulos de Cristo para querer parar el programa de redención. Pero realmente Dios, nuestro Señor Jesucristo, pudo interceptar inmediatamente de quién se trataba ese ataque, de dónde venía esa situación y cuál era la razón por la que estaba queriendo atravesarse en el programa de Dios. Decía que el enemigo intentó utilizar a Pedro con la intención, óiganme bien, de evitar que Jesús siguiera con el plan de salvación. Jesús sabía verdaderamente quién era su verdadero enemigo y le habló directamente al Espíritu, del demonio que quiso orar por medio de Pedro, no a la persona. Por eso es que hay, hay que entender que de alguna manera vienen ataques a nuestra vida y nosotros queremos ver a la persona, pero lo que usted tiene que hacer es identificar que es el enemigo que quiere amargarle la vida, que quiere quitarle el gozo del Espíritu Santo, que quiere que usted remiegue contra Dios y parar el programa que Dios está haciendo con usted. De inmediato, de inmediato, el Señor Jesucristo le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Gloria al Señor. Tú no entiendes las cosas de Dios porque solamente tienes visión para ver las cosas del mundo, las cosas de los hombres. En otras palabras, vea al enemigo, no a la persona. Aquí podemos notar como una gran batalla estaba a punto de llevarse acá.